Sinisterra para el rebote, centro, muy bien, Sara, Lopartin le da el pique. Gol, 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 de Platense señores, llegaba suelto por ahí en el área el rescalde, nadie lo vio, no le estuvo de todo bien la parte, pero claro, la pelota entró igual, ¿no? Y es lo que vale señores, el partido está 1 a 0, increíble, increíble habilitado rescalde, gana Platense señores, 1 a 0. Qué falta altura ni altura, un rebote raro, saca como puede con los puños Sara, la pelota toma una rara parábola, salta cabeza atrás, recalde gana Platense. No lo liquida Platense, le da vida a una más, a Rafaela señores, centro, al área, llega Valdazarra. Gol, 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 gol. ¡Baldazarra, señores! En 32. Dice que Platense. Aquí el Rosario. Le gana por 2 a 0. Atletico Rafaela. Lo que es el fútbol. Quería definirlo de forma prolija. Sinisterra para que la empujen. Otra vez. Bien por Infante, por ahí hasta abajo. Centro al corazón. Baldazarra. Pega en alguien, ¿eh? Pega en Ángelo Martino. Descoloca a Sara. Desahogo en Vicente López. Sueña con Río Cuarto. Platense. A 90 de primera. Primer gol de Franco Valdazar. Ticera que va. Algo cobró el árbitro asistente. Habrá tiro libre que favorece a Rafael Rosario. Señores. No hay tiempo para base. Ha ganado Platense en la ciudad de Rosario. Platense. Es finalista por un lugar en la primera división del fútbol argentino, Dané. Se le privó en el tiempo regular, en la fecha que perdió, que ganó en su casa frente a Temperley. Pero ganó 4 a 0 estudiantes de Río Cuarto. Y ahora la revancha del equipo de este hombre. Del Chocho Liop a 90 minutos. Platense y estudiante de Río Cuarto por un lugar en la máxima.